... Hablamos con Pilar Cerezo, una gran artista y hoy vamos a escucharlos y ver este gran espectáculo que ella misma nos lo va a definir en este grupo musical La Familia. Y bueno, sí que son una familia muy unida y que llevan muchos años con la música. Son unos grandes profesionales y hoy va a ser un día muy especial. Ya el restaurante está lleno, está todo el mundo esperándolo, falta que se cambie Claudia que luego nos va a deleitar también con esta belleza como Carlos. Y bueno, nos tiene que presentar el nuevo miembro que yo no lo conocía. Buenas tardes a todos. Pues sí, tenemos un nuevo miembro que es Ismael. Eso es, porque... Ha salido feo, eso sí, el niño ha salido feo. No sé desde qué perspectiva, porque desde esta no, ¿eh? Pues nada, él está ahora con nosotros porque Dani, que era nuestro anterior compañero, se ha marchado, está en Madrid, está haciendo un musical precioso y ahora ha venido Ismael. Así que bueno, pues aquí estamos y vamos a presentar hoy nuestro, de nuevo, nuestro espectáculo Broadway que aunque mantenemos siempre el título porque ya sabéis que es un espectáculo que está basado en los grandes musicales de Broadway pero siempre está renovado, lo vamos cambiando, ponemos temas nuevos, cambiamos uno, quitamos otro, en fin. Que aunque parezca que es el mismo, pero nunca es el mismo y ahora además como tenemos otro componente, pues es todo cambiado. Vestuario, colografía... Eso es, eso es. Entonces bueno, por eso, aunque se sigue manteniendo el nombre, porque además es que el nombre nos encanta, todo el mundo le gusta, pero que está totalmente renovado, así que le invito a todos que vengan cuando quieran a venir a verlo, que aunque lo hayan visto se van a llevar un montón de sorpresas. Son dos horas de espectáculo, que casi nada, que me imagino que es complicado para organizar todo, que es tan escena. Cuéntame un poquito lo que vamos a ver esta noche. Pues eso, vamos a ver desde los más famosos musicales de Broadway, pues por ejemplo Cats, por ejemplo Sonrisas y Lágrimas, a ver Don't Cry For Me, Argentina, o sea el musical Levita, El Rey León, en fin, muchísimos. Los más famosos, de los más famosos, Gris, todos estos están incluidos en nuestro espectáculo. Bueno, voy a saludar también a tu hija, esta belleza que nos delita. Tiene una voz preciosa, preciosa. Yo creo que bueno, verdad, que empezó joven y que sigue ella estudiando y sigue ahí con la música. Cuéntame un poquito cómo ves la cara, la reacción del público cuando te escucha. Pues normalmente siempre es favorable, siempre es buena y nada, y súper alegre y súper contenta de que eso, de que el público siempre tú intenta transmitir una idea, un momento y que la respuesta del público sea normalmente, sea muy buena, pues siempre te reconforta. Es tan bien que nos hacéis meternos también en esos papeles que hacéis vosotros, parece que estamos ahí, ¿no? Bueno, Carlos, este piano fabuloso, que lo tomas como nadie, eres un genio también de la música, cómo se compagina, ¿no? Llevar esta familia, ¿no? También combinando la música, cantar, todo. Hay dos componentes esenciales, que son el cariño y la paciencia. Y luego es también muy importante el talento. Pero vamos, de eso no andamos del todo mal, por lo menos aquí mis compañeros. Y entonces, bueno, es una cosa de trabajo y ilusión y cariño y un poquito de talento. Hablamos con el nuevo miembro también, que nos cuenta un poquito cómo ha sido, bueno, pues esta fusión también con la familia. Y tú también, que formas parte de la familia, claro, por lo menos. Claro. Nada, para mí es maravilloso, ¿no? Trabajar con la familia es una de las cosas, creo que, más importantes de una persona. Y, bueno, a mí a nivel personal es como una especie de sueño, ¿no? Hecho realidad, ¿no? El cantar, el dar un espectáculo, ¿no? A gente que disfruta, ¿no? Y, bueno, bien, la verdad, que bastante contento. Enhorabuena. Bueno, si queréis irte cambiando, porque yo sé que el público no espera, pero yo con Pilar, que está ya arregladita, me vas a contar, mientras tanto, que ellos van a cambiarse, me vas a contar un poco qué más espectáculo, qué más cosas vais a hacer, lo que es ya la temporada, ¿no? Para que la gente se quiera incorporar, que lo sepa que está ahí. Claro. Nosotros tenemos dos espectáculos más, que ya están, vamos, ya están estrenados, están funcionando desde hace tiempo. Uno es Hollywood, que es también precioso, porque es la historia del cine, de toda la historia del cine, pues en canciones, en sus temas principales. Y nosotros lo hemos montado, pues desde los años 50, con el cine Blanco y Negro, con, yo no sé, Gilda, por ejemplo, pues hasta nuestros días. O sea, una historia fantástica. Y es muy bonito, también lo recomiendo, porque es muy dulce, luego al final es muy animado, terminamos todos bailando, que un poco es nuestra tónica, empezamos suavecito, para que la gente, pues está cenando, escuche una música muy agradable, y luego metemos cañitas para que todo el mundo se divierta, que es lo que se trata. Y luego tenemos también un especial de ABA, que es un homenaje, un tributo al grupo, al mítico grupo ABA, que también es muy divertido, con todas sus canciones, que venimos siempre con nuestra aportación, porque no es una imitación a ABA, ni mucho menos, sino es nuestro tributo como artistas que somos, y nosotros hemos hecho el vestuario, y todo está ideado por nosotros, en fin, un poco todo. No es un tributo como una imitación, sino es un homenaje a un grupo fantástico, que creemos que es fantástico, y la verdad que esto también está, bueno, los tres, los tres tienen una acogida fantástica, en fin, aquí en Dabruno, y en todos los sitios donde los presentamos. Y luego también me gustaría decir que aquí en Dabruno, pues aparte de nuestros espectáculos, pues se siguen haciendo otros tipos de espectáculos, y hay de todo, o sea, hay desde la ópera, que también se hace una vez al mes aquí en Dabruno, que es muy bonito, lo recomiendo, porque a los amantes de la ópera deben de venir a verlo, y a los que no, también para que se hagan. Porque además es una ópera muy divertida, no es una ópera aburrida, es una ópera muy amena, entonces pueden venir, y luego además de la ópera, pues hay días que viene, hay especiales de rock, especiales de Beatles, en fin, de todo, de todo. La verdad que Dabruno está apostando muchísimo por la música, por los espectáculos en vivo, y hay muchas sorpresas que todo, todo, todo hoy no lo voy a decir, poquito a poco. Informe que también lo tenéis puesto en las redes sociales, ¿no? Exactamente, está en las redes, pueden entrar en la página de Dabruno, www.dabruno.com, y ahí se van a enterar de todo lo que hacemos nosotros, aquí, fuera de aquí, y todos los espectáculos que va a haber en Dabruno, que ya le digo que hay un montón de sorpresas. Aquí en Dabruno es que la comida está riquísima, yo de verdad lo digo porque es cierto, si no, no diría nada, me callaría, no diría nada, pero es verdad, porque la comida está riquísima, el servicio es genial, y aquí estamos estupendamente, bueno, y todo el mundo se lo pasa genial cuando viene y come, sale fantástico, bien comiditos, bien serviditos y todo, estupendo. ¿Qué tendrá la familia que llenáis y donde quiera que vais? Pues gracias a Dios, sí, tenemos mucha suerte, porque sí, tenemos mucha suerte, porque a la gente le gusta lo que hacemos y eso es una suerte tremenda, y yo le doy las gracias a todos los que siempre vienen, le doy las gracias a Giusepina y a Bruno porque siempre apuestan por nosotros y estamos súper agradecidos y la verdad que, bueno, que todo va a ser fantástico. Deseando ya de que salgáis ya aquí porque de verdad que merece la pena verlo. Me voy a poner las pilas. Venga. En breve, ya sabéis, Broadway y con todos ustedes. Buenas noches y bienvenidos a Cabrón Osulmane. Esta noche queremos hacer un vuelo a New York y soñar con algunos de los musicales más famosos de Broadway. Esperamos que nuestro espectáculo sea de su agrado. Let the show begin. Que comience el espectáculo. Here we go. Let's go. So in the sleigh of my nose and I'm luscious. Still the way we took my beauty to spring. These are a few, my favorite things. When the door hits, when the beast comes, when I feel the sky. And still you remember my favorite things. And then I don't feel... The sky. And still you remember my love. And still you remember my love. And still you remember my love. Piense en mí, solo tu ausencia puedo ya probar Empúñame cuando tu barco jogue por mi mar Piense en mí, porque ni un día habrá que no acabeza tu luz No habrá noche que en mis sueños no aparezca su luz No habrá que no acabeza tu luz No habrá que no acabeza tu luz No habrá que no acabeza tu luz En los sueños no aparezca su luz And when I dream again, for now I find The heart of your cries there, inside my mind Sing once again with me, cause to earth to earth My forward arms you, no stronger yet Will you fall from me, who lies behind me We make a selection of songs from the musical El Rey León With all of you, ladies and gentlemen Ladies and gentlemen, El Rey León, The Lion King Mein Haner, The Lion King In the country, he is a woman He is a woman, the Lion King He is a woman, the Lion King He is a woman, the Lion King Me temo lo peor, porque este par se van a enamorar, volvemos a ser todos, la brisa de la noche, la luna y su color. Me temo lo peor, porque este par se van a enamorar, volvemos a ser todos, la brisa de la noche, la luna y su color. Y todos, clap your hands, alright, un aplauso. Es bien lindo. La vida es muy bien. Bueno, ahora vamos a volver a la escala de cabello. La primera de ella es Pilar. Ella se pone una media en la pierna derecha, una media en la pierna izquierda, y entre medias cancelan a la mitad. ¿Os gusta un pilar? A mi padre también. Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!